Está con nosotros Adrián Rodríguez Antinao, el abogado, y Cristian Uscamaita, hermano de Emilia. Gracias por venir. Yo siempre les pido que vengan y que sigan viniendo para recordarnos el caso y para ver en qué hemos avanzado. Cinco meses se cumplen, ¿no? Cinco meses se cumplen de la muerte de tu hermana. Sí, sí, cinco meses de la muerte del asesinato, como lo hicimos nosotros de Emilia. Y bueno, cinco meses que ya pasaron, que ella ya no está con nosotros. La semana pasada fue el cumpleaños de Emilia, el 25 de mayo. Y bueno, también decimos que son cinco meses de impunidad, porque la causa sigue estancada. La última vez que estuvimos acá, de ese tiempo hasta ahora no pasó nada. Y bueno, hoy estuvimos en una marcha pidiendo justicia por Emilia. Y en eso estamos, en la lucha, que estamos convencidos que vamos a desembocar en justicia. Es eso. Sí, venimos de hablar de un bloque, justamente de la justicia. En realidad de que nadie quede libre, en este caso estamos hablando de que se agarren a alguien, ¿no? ¿Vos hubo la policía, doctor? Sí, bueno. En estos últimos tiempos hemos descubierto nuevas cosas. Sin perjuicio de que la causa no avanza, un dato revelador de todo esto es que 9 y 59 se produce el primer llamado al 911 solicitando... ¿A las 9 de la noche? No, 9 y 59 AM a la mañana. Era una fiesta que iba a durar... Sí, sí, sí. Un poquito más cerca el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, y en ese contexto, 10.30, es decir, media hora después, la propia persona que había llamado anteriormente, vuelve a llamar porque le llamaba la atención de que no estaba la policía presente en el lugar. Claro. Y bueno, la policía se hizo presente conjuntamente con el fiscal Garganta a las 12.30, es decir, dos horas y media después, y para este lapso de tiempo prolongado, bueno, hay testigos de que vieron camiones partiendo con equipos de sonido, bebidas, o sea... Algo raro. No quedaron testigos, y sí, evidentemente, porque hay un protocolo donde inmediatamente la policía debe comunicarse con el fiscal y decir, preservar la escena del crimen. ¿Cómo llegaron a esta información ustedes de qué pasó esto? A través de la incorporación de los informes de llamados 911, son cartas de llamada... ¿Y esto cambia en algo la causa? Lo convierte más sospechoso, o sea, de alguna manera, las sospechas que uno puede tener van tomando una forma que, digamos, que hasta ya lo estamos involucrando al fiscal, o sea, porque de alguna manera, si no siguieron sus instrucciones o le avisaron tarde, tiene que iniciar una investigación de oficio para saber qué pasó. Claro, claro. Porque de 6.000 asistentes, solamente hay 3 testigos, que están una chica que hizo resucitación cardiopulmonar, su novio y un amigo de esta pareja. ¿Quién es el fiscal? El fiscal Álvaro Garganta. Ah, es un fiscal medio complicado para que dé alguna respuesta satisfactoria. Hablo de abogado del diablo. ¿Cómo se puede acusar a los organizadores de la fiesta de algo que no sea homicidio... ¿Cómo es lo contrario? Culposo. Sí, homicidio simple con dolor eventual. Claro, porque ellos pueden decir, bueno, nosotros organizamos una fiesta ilegal, corrompimos a la policía, pero no tenemos ninguna responsabilidad que la chica haya muerto. Sí, esa es la pregunta que hacen todos. Y tiene que ver un poco que el código de nocturnidad de la ciudad de La Plata los coloca en una situación de garantes de la vida y la integridad física de las personas. Trabajan con fuente de riesgo, que es la concurrencia masiva de personas. A partir de ahí deben adoptar recaudos. En este caso, la codicia los llevó a recortar gastos en ambulancia, médicos que estaban en la promoción... Ellos deberían, a ver si yo entiendo, ellos deberían saber que no haciendo eso están poniendo en riesgo la vida de la gente. Y por no saberlo, por hacer de cuenta que no lo saben en realidad, están cometiendo dolo eventual. Bueno, a esto hay que agregarle que hay testimonio en el expediente que los propios concurrentes sacaban a otros concurrentes que estaban en situación de ahogamiento en la pileta y que los cuatro imputados estaban en la fiesta y que tenían el poder para cambiar esa situación clausurando la zona de la pileta o colocando personal de seguridad para evitar... Yo les pido que sigan viniendo, por favor. Se los pido porque a nosotros nos sirve que podamos mantener fresco esto. ¿Y cuál es la condena en ese caso por no cumplir la condena? El reproche penal es mayor porque está equiparado a un homicidio simple. Y el homicidio culposo sería una negligencia, un descuido. Tengo un guardavila que se fue antes y no lo pude controlar. Claro, es mucho menor, la pena es mucho menor. Es un accidente. Les agradezco por haber venido a los dos, como siempre. Y les pido, por favor, sigan viniendo. Se los pido en serio. Sigan viniendo que para nosotros es importante darles este espacio y es importante mantener fresco esto. Sin dudas. Gracias por venir. Gracias. Gracias.